Buenas noches a todos Bienvenidos a Lo De Por Que Quiero Y bueno, vamos como siempre a invitarlos al fin del mes Que es mañana, después de esta semana intensiva, agradable semana intensiva Y mañana viene Fuck Up Nights, que son historias de fracaso Están todos invitados a escuchar Las historias de fracaso También recordarles que lo doy bien el aporte voluntario Entonces paso un tránsito con el aporte voluntario Y detrás va otro con calcomanías que ya quedan poquitas para que lleven Ya vamos a sacar más Y bueno, sin más, entonces dejarlos con Rafael Martínez Que está de paso por la ciudad Él es astrónomo de Harvard Convivimos en una simulación de computador Muchas gracias, OVNE Y un aplauso para vos Buenas noches a todos Y muchísimas gracias a Andrew, a Esteban por la invitación a hablar aquí esta noche Lo primero, les pido disculpas por ese acento tan rollo que tengo Pero bueno, es difícil quitarse Hemos estado aquí en Medellín una semana y todo de maravilla Hoy quiero hablarles de un tema que a mí personalmente me apasiona Y me parece súper interesante Les advierto desde el principio que estoy lejos de ser un experto en el asunto Pero está un poquito relacionado con lo que hago Y simplemente me gusta Entonces no pudieron haber pensado en un espacio más apropiado que este Para hablar de estos temas así como medio esotéricos Desde el punto de vista científico Pero igualmente interesantes Y es a pesar de que el abstract que había mandado era originalmente sobre Sobre la hipótesis de la simulación Es decir, la hipótesis filosófica Según la cual es probable que vivamos Que seamos el producto de una simulación de computador Al mejor estilo de la matriz Al final decidí alargar un poquito el tema E incluir otros temas un poquito en ese mismo Digamos en ese mismo estado de cosas que están un poco al borde de la ciencia Y por eso el título Así que también voy a hablar un poquito sobre universos paralelos Cuáles son las posibilidades reales de que esos universos paralelos existan Que posibilidades reales tenemos de detectarlos Y también un poquito acerca de vida inteligente en civilizaciones En el universo, en nuestra galaxia y en tres partes Y pues yo espero que esto sea más que todo una charla, una conversación Y si ustedes en algún momento tienen una pregunta Por favor interrúmpenme Y pues con mucho gusto la discutimos un poquito mejor Entonces, a ver ¿Por qué ciencia en el borde? Justamente por eso Porque son preguntas que son muy fundamentales Como ¿Qué somos? ¿De dónde venimos? ¿Estamos solos en el universo? Para las cuales todavía no tenemos una respuesta concreta Desde el punto de vista científico Pero hay corrientes de pensamiento Desde el punto de vista de la física Como desde el punto de vista de la filosofía Que abordan estos temas Y me parece que son preguntas al nivel más alto de la filosofía Es decir, realmente preguntarnos cosas tan absolutamente fundamentales Si, por ejemplo, es posible que nuestra existencia sea una existencia simulada O si es posible que otras civilizaciones inteligentes estén allá afuera Esperando hacer contacto con nosotros Entonces, por eso ciencia en el borde Es un poco al borde de las teorías científicas que actualmente conocemos Pero ya estamos empezando a encontrar maneras de corroborar ese tipo de ideas Y por eso sigue siendo un asunto de quienes hacemos ciencia La imagen que ven allí es simplemente un radiotelescopio El radiotelescopio ha sido nuestra manera más común de buscar señales extraterrestres De posibles civilizaciones inteligentes Y simplemente era para ilustrar un poquito el espíritu de esta charla La búsqueda de lo desconocido, etc. Entonces quiero empezar a hablarles un poquito sobre la hipótesis de la simulación En otras palabras, vivimos en un programa de computador Somos el producto de una simulación Quienes aquí han visto la película de la matriz son familiares con el tema En realidad no es muy lejos de eso la idea central Pero ha sido abordada por pensadores físicos y filósofos Que han querido entenderla desde un punto de vista mucho más concreto Y la pregunta es esa Esa es una imagen de Alicia en el País de las Maravillas Tratando de ver el mundo que se esconde detrás Y pues justamente lo que queremos determinar es si Ese mundo que se esconde detrás es una simulación de computador ¿Por qué pensar que seríamos capaces de simular El universo al nivel de nuestras propias conciencias? Bueno, porque actualmente ya tenemos simulaciones Que a partir de unas condiciones iniciales pueden simular En un computador la evolución del universo desde el inicio, desde el Big Bang Y obedeciendo ciertas leyes de la física evoluciona Y este es un ejemplo de una simulación por computador Que ha sido posible actualmente Una simulación que se llama la simulación milenio Y básicamente los filamentos que ustedes ven allí Son filamentos de materia oscura En donde se están formando galaxias Y esta es una simulación real Que ha sido muy exitosa en explicar las propiedades reales del universo Cuando lo observamos con telescopios Bueno, es muy interesante ver que las simulaciones actuales por computador De toda esa estructura cósmica de donde se forman las galaxias Etcétera, etcétera Son capaces de explicar de una manera muy detallada Lo que realmente observamos en el universo Bueno, que actualmente somos de hecho capaces de simular el universo Hasta cierto nivel de detalle En particular al nivel de detalle al que se forman las galaxias Y la pregunta es ¿Podríamos conseguir simular el universo A un nivel de detalle mucho más detallado? Valga la redundancia Es decir, podemos simular la formación planetaria La formación de seres vivos La formación de cerebros Y por ahí derecho La formación de conciencias humanas Como las que nos dan la sensación de estar vivos Y esas simulaciones generalmente arrancan de condiciones iniciales Que hemos observado Este por ejemplo es una imagen del telescopio espacial Planck Aquí arriba Telescopio espacial Planck Un telescopio que se dedicó a mirar muy muy lejos en el universo Y tratar de determinar cuál era la estructura del universo Muy temprano, poco tiempo después del Big Bang Y esas pequeñas variaciones de color que ustedes ven allí Eventualmente evolucionaron hacia las galaxias Y produjeron cosas como esa Y eventualmente también formaron nuestra Vía Láctea Y todo lo que hay dentro de nuestra Vía Láctea Entonces la pregunta es ¿Por qué nos tenemos que limitar a pensar? Les pregunto a ustedes Que no podemos ir más allá Y simular el universo al nivel de detalle Del funcionamiento de nuestros propios cerebros No sé, me parece una pregunta válida Y hay gente que cree que es posible Y hay gente que cree que no es posible Una de las razones por las cuales Puedan no ser posibles Porque tal vez nuestro cerebro Nuestro cerebro no funciona de la manera lógica En que funcionan los programas de computador Pero es posible que sí Hay personas que piensan por ejemplo Que el cerebro funciona como un computador cuántico Y que una vez entendamos la computación cuántica Vamos a poder simular en un computador También el funcionamiento del cerebro Y también eventualmente el funcionamiento De las conciencias humanas Esa imagen que ven ustedes ahí a la derecha Corresponde a la imagen microscópica de una neurona A mí me parece interesante ver cuánto se parece La imagen de una neurona A la imagen de la estructura del universo A gran escala Y es una... Aunque no tenga nada que ver con lo que estoy diciendo Creo que es una analogía muy bonita Ver cómo esa estructura del universo Asemeja a la estructura de las neuronas De manera que la pregunta es Vamos a suponer que efectivamente el cerebro Puede ser simulado a partir de principios físicos Y principios de las leyes naturales en un computador Si un cerebro puede ser simulado en un computador Es posible que podamos simular conciencias Y en ese sentido nada nos impide pensar Que nuestras conciencias Las que nos hacen sentir existentes en este momento Puedan ser el producto de una simulación de computador Hasta el momento más o menos claro Bueno, la idea de la hipótesis de las simulaciones De un filósofo sueco Que se llama Nick Bostrom Que ahora es director de un departamento De la Universidad de Oxford Que se llama Departamento del Futuro de la Humanidad Me parece el departamento de una universidad Con el nombre más bacano de la vida O sea, Departamento del Futuro de la Humanidad Y este grupo de personas se encargan De pensar En posibles vías de desarrollo De nuestra tecnología Y de nuestra actividad humana Entre esas actividades también Esa posibilidad de que Posiblemente O hipotéticamente Seamos el producto de una simulación de computador Así que vamos a empezar Por la suposición de que efectivamente El cerebro obedece leyes físicas Que pueden ser eventualmente Con un poder de computación increíble Ser simuladas en un computador Si suponemos que eso es cierto Y que eventualmente Nuestra civilización técnica Va a llegar al nivel suficiente De tecnología Para efectuar esas simulaciones Y va a estar en capacidad De producir muchas de esas simulaciones Entonces De acuerdo con la hipótesis de la simulación Que es una hipótesis filosófica Bastante interesante Una de las siguientes Tres cosas tiene que ser Verdad O por un lado Realmente Las civilizaciones inteligentes Por alguna razón Nunca alcanzan el nivel técnico Que les permita Producir Esos programas de computador Que simulan conciencias Es decir Tal vez Algo nos impedirá Alcanzar un nivel técnico suficiente Para producir este tipo de simulaciones Porque fíjense que estamos hablando De simular a la humanidad entera Con sus conciencias Y sus sentidos Y sus sensaciones Tal vez Algo nos impedirá Llegar a un nivel de computación O de avance técnico Que permita ese tipo de simulaciones O eso es cierto O Una vez alcanzado ese nivel Como civilización técnica No nos interesará Producir muchísimas De esas simulaciones Hoy en día Nosotros cogemos Una simulación por computador De la formación de galaxias Y hacemos muchas simulaciones De ese proceso Para ver cuáles son Los posibles resultados Y cuáles se parecen más A lo que realmente observamos Entonces Es factible pensar Que tal vez Cuando logremos simular Las conciencias humanas Querramos producir Muchos tipos de simulaciones Infinidades Miles Tal vez millones De simulaciones De las posibles Humanidades Que surgirían En ese universo simulado O Bien Una tercera Y última opción Casi con total certeza Somos el producto De una civilización Y eso De una simulación Y eso es Es una idea O sea Eso casi con total certeza Eso es interesante ¿Por qué? Porque si efectivamente Cualquier civilización Que llegue al nivel técnico Necesario Para simular Decide hacerlo Infinitas O no infinitas Pero muchísimas veces Y decide hacer Muchísimas simulaciones De las conciencias Del universo Y de la civilización Humana Entonces Muchas más O sea Hay muchas más Civilizaciones Y humanidades Simuladas Que La civilización Original Que las creó Puesto que Esta civilización Original Ha hecho muchas simulaciones De las conciencias Humanas Por lo tanto Por pura Probabilidad Es más probable Que nosotros Seamos una De esas millones De simulaciones Que se han hecho De la humanidad Que la civilización Original Que las creó Es decir Tal vez nosotros Somos una simulación Que todavía se encuentra En una etapa Del desarrollo De esa simulación En el pasado Es decir Eventualmente En el futuro Lograremos hacerlo Y nos simularemos A nosotros mismos A través de la historia Y en este momento Vamos En este momento De la historia De esta simulación En particular Entonces Sí, sí De acuerdo Leonardo Entonces Es posible Que eso Suceda Entonces Una de esas tres cosas Tiene que ser cierta Obviamente Hay gente que Cree que hay más opciones Y es cierto Puede que haya otras Opciones diferentes Empezando por nuestra suposición De que el cerebro Puede ser simulado Tal vez no sea el caso Pero si es posible Estas tres opciones Son válidas Y si resulta Que logramos Descartar Estas dos primeras Tenemos que quedarnos Con la certeza De que casi con seguridad Somos una simulación De computador Entonces ahora Quiero desglosar Un poquito Esas tres opciones Por ejemplo La primera Las civilizaciones Inteligentes No alcanzan nunca Un nivel de desarrollo Suficiente Para hacer este tipo De simulaciones ¿Por qué creen ustedes Que podría ser ese el caso? ¿Por qué creen ustedes Que una civilización técnica Nunca alcanzará El nivel suficiente Para simular Algo tan complejo Como las conciencias De toda la humanidad? ¿Ideas? ¿Por ejemplo Que la capacidad De tomar decisiones De una persona No sean simulables? Esa es una opción Ciertamente Hay otras Por ejemplo Tal vez Una civilización técnica Se autodestruye Antes de alcanzar O sea Tal vez una civilización técnica Naturalmente E inevitablemente Se autodestruye Antes de alcanzar El nivel técnico Que le permitiría Realizar este tipo De simulaciones Y pues obviamente Una guerra nuclear Es una opción De la que nosotros Somos particularmente Vulnerables Pero obviamente No sería la única razón Por la cual No podríamos alcanzar Ese nivel técnico También podría haber Otras amenazas Que amenacen A nuestra civilización Como lo podría ser Por ejemplo ¿Qué era lo que yo había puesto? El calentamiento global Obviamente Es decir Hay muchas amenazas Que podrían truncar Nuestro desarrollo técnico Abruptamente Impidiendo que llegáramos Al nivel de civilización Y si ese es el caso Para todas las civilizaciones Que han surgido En el universo Si es que han surgido Entonces tal vez Las civilizaciones Son por naturaleza Autodestructivas Y no pueden llegar Y calentamientos globales Por ejemplo Pero también podría haber Posibilidades Aún más Interesantes Como por ejemplo La inteligencia artificial Y últimamente se ha hablado Un montón Sobre este tema Y sobre la amenaza Que puede representar La inteligencia artificial Para nuestra civilización En el sentido De que tal vez Personajes De este calibre Pero en realidad Programas de computador Puedan tomar el control Y eso A veces suena Demasiado alarmista Pero hay personas Que están trabajando Realmente En tratar de entender Si eso es una posibilidad Es decir Si seguimos Hoy en día Los computadores Son bastante inteligentes Para algunas tareas Mucho mejores que nosotros En algunas tareas Tal vez exista la posibilidad De que los computadores Sean mejores que nosotros En casi todas las tareas Productivas Y que por lo tanto Tomen el control Eventualmente Del futuro De la humanidad Y tal vez Nuestra existencia Deje de ser relevante Para esas máquinas Que eventualmente Controlerán El destino Entonces Esas son Solo tres opciones Por las cuales Tal vez es posible Que una civilización Nunca llegue A simular Cosas así Dime Pues se me ocurren Cosas que No valen Tengo por ahí Y bueno Tienes opciones Hay muchas más Entre muchas más Hay una teoría Que suena Por ahí Muy underground Y es que Algo tan sencillo Como si el Si el sol Empezara Empezara A 20 rayos Y es que Interviniera Con todos Los satélites Todas las Telecomunicaciones Del planeta Tierra Toda La energía Nosotros somos Dependientes Totalmente De la parte Tecnológica Entonces imaginaríamos Solamente Si se interfieren De inmediato En todo el mundo Las actividades Económicas Los carreros Los semáforos El internet Los teléfonos La energía Empezaría El caos Y inmediatamente Se derrotaría Una guerra Que automáticamente Elimina A los que no están Capacitados Pues para Para sobrevivir Cierto Y ahí si Pues si No necesitaríamos Ni siquiera Nosotros mismos Crear Una super tecnología Artificial O que vinieran Alienígenas O otros seres Que de pronto En otra dimensión Están viviendo Esta Una realidad Similar En otra En ciencia Si Yo creo Que lo que mencionas Es otra Posible Razón Por la cual Nuestra civilización Técnica Podría colapsar Y si ustedes Se ponen a pensar Somos una civilización Muy frágil Es decir Hay muchas más cosas Que nos amenazan Que cosas que pueden Garantizarnos Nuestra supervivencia Y no Y con esto No quiero ser alarmista Pero Simplemente es bueno Pensar Con antelación En ese tipo de cosas Porque es bueno Estar preparado Para las cosas Que nos puedan suceder Pero efectivamente Es posible Que tal vez Como civilización técnica Nunca lleguemos A ese nivel Ahora Perdóname Un programa Podría Responder a Estímulos Pueden tomar Cualquier Decisión Estimulación técnica ¿Cuál es la definición? Ajá Pero entonces cuando decís Esto tiene conciencia ¿Cuál es la definición? Sí, bueno La conciencia es algo Que no entendemos La conciencia Y esto está Partiendo de la Es más Es discutible Es discutible Incluso pensar Que necesariamente Una inteligencia Artificial Necesite conciencia Para funcionar Tal vez la conciencia Sea algo La conciencia Simplemente Es la sensación De existir Pero tal vez Una máquina No necesite la conciencia Para cumplir ciertos objetivos Cuando tú haces Un programa de computador Le das Unas instrucciones Para que realices Cierta tarea Tal vez La primera Civilización La primera Inteligencia Artificial Tenga como tarea Producir la mayor Cantidad de clips De papel Como sea posible Y van a poder Encontrar Todos los recursos Posibles Con una inteligencia Super desarrollada Solo para producir clips Y eso no requiere Conciencia Pero eventualmente Podrían sí Responder a estímulos E incluso afectar Tener también Extremidades Y afectar El medio A su alrededor Etcétera En fin Esa es una discusión Larguísima Sobre inteligencia Artificial Y si alguien Está interesado Al respecto Hay un libro Reciente De este señor Nick Buston Que se llama Super inteligencia Que habla Sobre este tema En particular Del cual no voy a hablar Mucho hoy Pero que básicamente Se enfoca En cuáles son Las posibles Vías A través de las cuales La inteligencia Artificial Podría Convertirse En una super inteligencia Que no superara En todos los aspectos Técnicos Pero para seguir Con el asunto Segundo enunciado Tal vez Una civilización Técnica Logra sobrevivir A todas estas amenazas De la guerra nuclear Etcétera Etcétera Y aún así No tiene interés En simular Miles de millones O miles de simulaciones De la humanidad Y eso es un poco difícil De creer Pero podría suceder Es decir Si yo tengo la capacidad De simular La formación De galaxias Que tengo actualmente Con nuestros computadores De hoy Pues a mí me interesa Casi naturalmente Hacer muchas de esas simulaciones Para entender mejor Cómo se forman las galaxias O tal vez Tal vez estas civilizaciones avanzadas Que simulen Al nivel de las conciencias Que si al nivel Del fusionamiento del cerebro No tengan interés En hacer O no tengan realmente La capacidad De hacer No solo una Sino muchas Simulaciones De ese tipo Y cuáles podrían ser Las razones Tal vez no tienen interés En hacerlo Simplemente porque Que les parece irrelevante Cuáles son los posibles Destinos de la humanidad Pero eso me parece Bastante improbable O tal vez Es computacionalmente Muy costoso Es decir Aun cuando tengamos La capacidad técnica Tal vez La capacidad De computación Que necesitamos Para hacer Ese tipo de simulaciones En masa Nos supera Los recursos disponibles Como de hecho Sucede hoy Con muchas simulaciones Que básicamente No les alcanza El poder de computación Que hay en las universidades O Tal vez Asuntos morales Si estamos simulando Conciencia Abrupta del programa Se puede entender Como una especie De genocidio Y ese es un asunto Que moralmente Tiene sentido Es decir Tal vez Las simulaciones También tienen Sentimientos Si es que Logramos simular A ese nivel Yo sé que estas cosas Suenan a veces Un poquito demasiado abstractas Pero Si efectivamente Podemos simular Nuestra conciencia Y nuestras sensaciones Entonces Tal vez Destruir A una A una simulación De este tipo Sería equivalente A cuando matamos A los ratoncitos Estos del laboratorio Y pues habría Asuntos morales Envueltos ahí ¿Tú tenías una pregunta? Perdón No sé No la he visto pero pues ex-ex-maquina una película que ha hecho plantear el dilema de la conciencia en la enriquecente inicial y como lo que trata a través de la película 7 como sabes, es una máquina que es igual o es una ciencia que tiene muchos pero voy a hacer un momento ahí si también me va a recordar una película de 1929 que se llama el deseado bicho que salió unos meses después de Matrix y fue realmente opacada por el éxito de Matrix pero es un día muy exacta a todo lo que nos he dicho porque en la historia de la película es que montan precisamente un sistema computacional para simular los ángeles de 1937 y lo simulan desde 1990 pero resulta que al mismo tiempo descubren que una civilización mucho más avanzada simula 1990 claro y esa es otra pregunta que surge de este tipo de cosas que tal que haya simulaciones dentro de simulaciones y eso tiende a a converger hacia cosas un poco absurdas y de hecho uno de los ataques más comunes que tiene la hipótesis de las simulaciones justamente es terminar un asunto de reducción a la absurda entonces yo soy la simulación de otro y una simulación de otro más arriba y una simulación de otro y eso pues ya pierde un poquito el sentido pero pues sí escucha háblame un poquito más de lo que no hay una película que también es un tema de la social y es un tema de la manera de la es un tema de la ok la la pregunta que quería hacer es simulaciones dentro de simulaciones o simulaciones en paralelo o de alguna manera puede ser posible pero hay algo que la debemos tener la simulación proviene de una voluntad ¿quién es la simulación? ¿ese alto o como lo que dice? buena pregunta yo no sé el arquitecto the architect and the nature habría que pensar un poquito pero el tercer enunciado pura cuestión de números como les decía si efectivamente vamos a llegar a ese nivel técnico y efectivamente vamos a estar en capacidad y tendremos las ganas de hacer miles de esas simulaciones entonces es más probable que seamos más una de esas miles de simulaciones que la civilización original que lo creó que el arquitecto de manera que si esos dos enunciados primeros no son ciertos creo que tendremos que hacer frente al hecho de que muy probablemente ustedes y las cervezas y el estadio Atanasio Girardot y todo lo que nos rodea es una simulación de computador podemos descubrir al arquitecto es decir podemos descifrar desde nuestra posición en este universo simulado si efectivamente somos simulados pues hay gente que se ha puesto a pensar en el asunto y todo ello se reduce a que al final de cuentas una simulación por computador finalmente es una simulación que tiene que estar compuesta de elementos discretos es decir la matriz se llama la matriz justamente por eso es una colección de objetos discretos si ustedes van a simular la formación de estrellas por ejemplo de galaxias ustedes tienen que dividir el espacio tienen que dividir el espacio en células en celdas que van a permitir medir el espacio y medir el tiempo lo pueden hacer en dos dimensiones o lo pueden hacer en tres dimensiones pero efectivamente tiene que haber detrás de cualquier programa de computador al menos desde el punto de vista lógico una subdivisión del espacio una subdivisión del tiempo de manera que si vamos a simular el universo como todo con todas las leyes de la física como se aplican etcétera tal vez podríamos pensar que por ahí podemos descubrir si somos una simulación tratando de descubrir esa matriz que está detrás desde el punto de vista matemático y hay gente que se ha puesto a pensar en esto científicamente han escrito papers y resulta que hay una teoría de la física que se llama la cromodinámica cuántica y la cromodinámica cuántica tiene que ver con la fuerza de interacción que mantiene a los quarks esto es un átomo el átomo está compuesto por un núcleo atómico el núcleo atómico tiene protones y neutrones y un protón o un neutrón está compuesto de partículas aún más elementales que se llaman quarks y esos quarks por convención se les dio por nombre colores entonces el blue y el green y no sé qué entonces por eso la cromodinámica porque básicamente explica las interacciones entre quarks y para simular esa interacción entre quarks en un programa de computador que tiene una matriz determinada en la cual eso funciona eso tiene ciertas limitaciones en términos de la energía de esos quarks y eso significaría que por ejemplo cuando los rayos cósmicos que se propagan a través del espacio deberían tener ciertos niveles de energía prohibidos digamos que si observamos los rayos cósmicos y estudiamos sus energías a partir de la teoría de la cromodinámica cuántica si es que somos una simulación esos rayos cósmicos deberían tener una energía rara que no cuadraría con las teorías manera que si un astrónomo se pone a mirar esos rayos cósmicos y ve que efectivamente las energías de esos rayos cósmicos no concuerdan con toda la estructura de la teoría que creemos que es cierta tal vez es porque esos rayos cósmicos están viajando de una manera particular a través de esa matriz y eso nos permitiría descubrir si somos una simulación es decir los astrónomos tenemos una oportunidad eventualmente hipotéticamente de determinar haciendo mediciones detalladas de la energía de los rayos cósmicos si efectivamente somos una simulación de computador entonces las esperanzas no están perdidas tal vez podamos de hecho determinar si lo somos o no listo bueno hasta ahí con la teoría la hipótesis de la simulación y ahora quiero hablar un poquito sobre multiversos y esta parte de la discusión se inspira también en un físico que es vecino mío en Cambridge que está en el MIT se llama Max Tegman está ahí y él es un cosmólogo que ha hecho un montón de cosas pero en particular él dice en sus conferencias yo hago muchas cosas de la ciencia formal pero por ahí un 40% de mi tiempo lo dedico a estudiar ideas que no que a nadie le parece interesante estudiar porque tal vez lo echan de la academia por estar haciendo cosas demasiado esotéricas y una de esas ideas es la idea de los multiversos Max Tegman cree que existen al menos cuatro tipos de universos entonces la pregunta aquí es ¿existe más de un universo? nosotros vivimos en este universo que estamos observando lleno de galaxias estrellas etcétera etcétera y la pregunta es si existe más de un universo si existe un multiverso que contenga a los universos a un universo como en el que vivimos y él propone que existen al menos cuatro tipos de multiversos o de universos paralelos el primer nivel se corresponde simplemente a regiones de nuestro universo que están demasiado lejos más allá de lo que llamamos el horizonte de las observaciones posibles es decir mucho más allá de una distancia tal que la luz no ha tenido tiempo de alcanzarnos a través a través de toda la historia del universo puesto que hoy casi todas las mediciones cosmológicas indican que nuestro universo es infinito pues en un universo infinito básicamente existe la posibilidad de que haya repeticiones de nosotros de nosotros mismos es decir alter egos en otra región muy lejana del universo está sucediendo esta misma escena en este mismo momento puesto que el universo es infinito es el primer nivel posible de un posible universo paralelo pero también está el nivel de de universos que se originan y esto ya tiene que ver con teorías cosmológicas sabemos que el universo originalmente se inició con una expansión bastante acelerada y luego cuando se frenó esa aceleración acelerada digamos esa expansión acelerada quedaron como grabadas las leyes de la física que nos rigen hoy en día pero puede que haya habido otras regiones del universo que se frenaron en otro momento diferente y otras leyes de la física quedaron imprimidas impresas en ese en ese en ese momento de manera que hay posibles multiversos con diferentes leyes de la física que pueden existir y lo voy a hablar un poquito más en detalle ahora también la posibilidad del multiverso cuántico es decir una posible interpretación de la mecánica cuántica la mecánica cuántica desde el punto de vista más conceptual que nos dice que la posición de una partícula o la velocidad de una partícula en realidad no existe existe una probabilidad de que una partícula esté aquí o aquí o aquí y una probabilidad de que tenga tal o cual velocidad y eso se define como una función de onda que es básicamente una probabilidad de que la partícula esté en diferentes partes y nos dicen cuando observamos una partícula o observamos un carro la velocidad de un carro podemos medirla entonces si en realidad es una probabilidad ¿cómo la medimos? entonces la gente cree que es que no, esa función de probabilidad colapsa cuando medimos y nos da un solo valor pero hay gente que cree que tal vez esa función de onda esa probabilidad de diferentes posibilidades en realidad no colapsa sino que cada una de esas posibilidades constituye un universo paralelo es decir una partícula que se mueve de aquí a aquí sigue todas las trayectorias posibles entre este punto y este punto y nosotros medimos solo una trayectoria particular pero todas las posibles destinos que llevan a una partícula de este lugar a este lugar de hecho existen como universos paralelos y esa es una posibilidad adicional de un multiverso y finalmente que realmente la contribución principal de Tegmark a la discusión es que tal vez cada universo está definido por una estructura matemática es decir que cada estructura matemática es un multiverso es un universo diferente todo lo que nos define como sistemas físicos se basa en números y Max Tegmark cree que tal vez cualquier estructura matemática es susceptible de ser un universo diferente el primer nivel es el del que les hablaba básicamente el universo se expande pero se expande tan rápido que hay regiones del universo a las que jamás tendremos acceso simplemente porque la información de allá para acá nunca va a llegar y por lo tanto vamos a tener regiones diferentes del universo este es donde aquí estamos nosotros y nosotros tenemos acceso a cierta región del universo pero más allá de ese límite ninguna información nos puede alcanzar de manera que tal vez haya como les decía alter egos de nosotros mismos en otras regiones del universo pero tal vez aparte de ese multiverso también existan otras regiones que durante la expansión original del universo también se frenaron en diferentes digamos que se se congelaron en diferentes leyes de la física lo que produciría multiversos de otro tipo es decir multiversos que están regidos por otras leyes diferentes de la física que fueron impresas en esos universos al desacelerarse el universo original y lo siento porque sé que es un poco complejo de entender pero simplemente quiero dar una idea de cómo se piensa esto actualmente el nivel 3 es el que les decía posibles destinos diferentes de acuerdo a la mecánica cuántica es decir todas cuando tiras un dado todas las posibilidades suceden no te cae un 6 solamente te cae un 6 pero en un universo paralelo que está dado por otra región de la función de onda cuántica te sacas de un 2 etcétera etcétera y tal vez esos universos todos existen y es muy difícil acceder a ellos porque viven en un espacio diferente un espacio que se llama el espacio de Hilbert en el cual no podemos en principio con el cual no podemos interactuar entre diferentes universos pero en principio incluso se piensa que tal vez el paso del tiempo sea una ilusión es decir que el paso de un momento como este al siguiente momento en el que yo paso la diapositiva en realidad no es el paso del tiempo sino un salto entre un momento particular de este universo y otro momento de la historia en el cual yo pase a la siguiente diapositiva y esos estados se conectan y eso nos da la sensación de que el tiempo está pasando el gato de Schrödinger el gato de Schrödinger dicen que está medio vivo medio muerto y medio vivo y eso es justamente la idea es decir la mecánica esa idea original de Schrödinger de que un gato está allí encerrado con material que lo envenena y que en realidad el gato está en una superposición de dos posibles estados vivo y muerto en realidad no es una superposición y cuando abrimos y medimos esa superposición colapsa en una de las dos opciones bueno tal vez no colapse tal vez simplemente son dos universos que siguen dos posibilidades históricas a quienes les guste la literatura hay un universo en el cual mi hijo no se durmió y sigue aquí haciendo ruido y interrumpiéndonos cada rato pero en este universo en particular ya se quedó dormido así que podemos seguir hablando a los que les gusta la literatura hay un cuento de Jorge Luis Borges que se llama El jardín de los senderos que se bifurca y es un cuento que aborda este tema de los universos paralelos de una manera interesante sobre todo porque ese libro ese cuento fue escrito en 1941 y recoge y recoge básicamente esta idea la idea de que todas las historias posibles en realidad suceden y el multiverso nivel 4 es este multiverso de estructuras matemáticas en el cual por ejemplo si creemos que nuestro universo nuestro sistema solar está dado por una estructura más o menos circular que serían las órbitas de los planetas alrededor del sol bueno hay otras posibles soluciones topológicas de esa órbita y puede haber órbitas de este tipo o sea el espacio mismo podría tener otras formas matemáticas y esas estructuras matemáticas también serían posibles multiversos en algunas de esas posibilidades la vida sería posible en otras posibilidades no sería posible la vida ni la estructura de una galaxia ni nada ni un átomo pero existirían igual como multiversos como conceptos matemáticos que podrían entenderse como multiversos de nuevo la pregunta esto es ciencia es decir esto hasta ahora es pura carreta a menos que pudiéramos realmente medir o detectar la existencia de esos multiversos y la gente también se ha puesto a pensar en esto y una de las posibilidades es que recuerdan esa imagen que les mostré al principio del fondo de radiación que es básicamente lo que llaman el eco del Big Bang la radiación del universo justo después de que muy poco después del Big Bang y hay gente que piensa que en efecto vivimos en estas especies de burbujas de multiversos que viven en un espacio común en un hiperespacio común tal vez en algún momento esos universos paralelos puedan chocar entre ellos y tal vez ese tipo de choques produzcan en la radiación cósmica de fondo ciertos patrones de este tipo que permitirían deducir que lo que pasó allí es que dos entidades dos universos en algún momento estuvieron en contacto hay gente que está tratando de descubrir este tipo de patrones en las mediciones que se han hecho de la radiación cósmica de fondo para tratar de entender si efectivamente ha habido colisiones entre nuestro universo y otro universo paralelo por allá ya para terminar el último tema del que quería hablarles de cita ahí ya tenemos al lado de la vida a él a él era ya me hacía falta tal vez sea más fácil hablar de esto después de la cuarta o la quinta la vida en el universo pues este es otro tema que ha estado candente últimamente no sé si ustedes vieron pero hace unos hace unas semanas hubo un multimillonario ruso Yuri se me olvidó su nombre su apellido Milner que decidió donar 100 millones de dólares a lo largo de 10 años para intensificar la búsqueda de vida extraterrestre de civilizaciones extraterrestres y eso fue incluso apoyado por Stephen Hawking y pues fue un gran asunto mediático porque pues algunas personas piensan que es el momento de decididamente embarcarnos en la tarea de descubrir otras civilizaciones allá afuera en nuestro universo porque ya estamos de regreso en este único universo que conocemos y tratar de determinar si efectivamente existen otras civilizaciones allá afuera entonces ¿qué tan reales son esas posibilidades de detectar otras civilizaciones allá afuera? bueno lo primero que tenemos que detectar obviamente antes de detectar vida es vida inteligente y hay cada vez más posibilidades de que seamos capaces de detectar vida inteligente porque las observaciones astronómicas actuales nos están empezando a acercar a descubrir planetas como este por ejemplo en los cuales al menos el tipo de vida que conocemos aquí sea posible ¿y cómo lo hacemos? pues obviamente no podemos ir hasta allá porque estos planetas están a distancia sabemos que están allí ya los hemos detectado pero están a distancias demasiado absurdas como para coger una nave espacial e irse para allá entonces lo que hacemos es tratar de medir si en su atmósfera por ejemplo hay algún indicio que indique actividad biológica si nosotros miramos la tierra desde afuera y le medimos como el espectro a la atmósfera es decir descomponemos la luz que pasa a través de la atmósfera vamos a ver que vamos a detectar ozono metano cosas que son solo productos de la actividad biológica el metano se produce por las flatulencias de los seres vivos una emisión presente de metano en el evento y eso se puede detectar en una atmósfera y y si la detectamos si detectáramos metano en otra atmósfera extrasolar y descartáramos otros orígenes geológicos etc etc para ese metano nos podremos empezar a pensar que tal vez sea actividad biológica en esa ciudad eso es lo que se hace se toma el espectro de una estrella básicamente se espera que un planeta pase enfrente de una estrella y la luz que viene de la estrella atraviesa la atmósfera del planeta que está por enfrente y se hace un espectro esto es un arcoíris de la luz del planeta y va a tener ciertas líneas de absorción debida a moléculas particulares que absorben la luz que viene de ese y cuando miramos el espectro podemos empezar a medir aquí hay metano aquí hay nitrógeno bueno esto puede tener actividad biológica puede estar relacionado con actividad biológica listo hagamos un modelo estamos muy cerca de lograr eso porque tenemos muchos candidatos planetarios para que hagan esas mediciones y estamos a punto de tener los instrumentos necesarios para hacer ese tipo de mediciones de manera que por ejemplo el telescopio espacial James Webb que es un telescopio infrarrojo que va a ser lanzado al espacio próximamente los próximos años va a ser capaz de hacer esas mediciones en detalle y tratar de determinar si hay vida pero obviamente una cosa es vida y otra cosa es vida inteligente y si bien es posible que tal vez detectemos vida en otros planetas es muy poco probable no sé si es poco probable eso no necesariamente implica que esta vida sea inteligente si ahora en realidad queremos hablar de vida inteligente entonces tenemos que empezar a buscar señales que nos indiquen actividad inteligente cualquiera que sea la definición que ustedes quieran dar de inteligencia en mi concepto particular yo definiría una civilización inteligente como aquella que es capaz de producir una civilización técnica es decir construir cosas como radiotelescopios que lancen señales al espacio nosotros somos de acuerdo a esa definición una civilización inteligente porque hemos producido señales que se han escapado al espacio y que pueden ser detectadas eventualmente por otras civilizaciones allí de hecho hemos intentado comunicarnos con civilizaciones más allá por allá en los años setentas ochentas utilizó un radiotelescopio como este y se apuntó hacia un cúmulo de estrellas que creo que es M87 que tiene muchas estrellas con la esperanza de que alguna de esas estrellas tuviera una civilización presente ¿cuánto tiempo me queda? perdón ya voy a terminar con la esperanza de que alguna de esas estrellas tuviera una civilización y se les mandó esta matriz de pulsos como en código Morse que básicamente es una explicación de que aquí hay humanos que tienen ADN que hay nueve planetas en el sistema solar este es el sol ¿sí? no, es un mensaje cifrado en el cual tratamos de indicarles que existimos ¿es posible que esas civilizaciones hayan enviado mensajes parecidos? no sé vamos a ver si es cierto pero no es la única forma de buscar civilizaciones más allá y con respecto a eso hay algo que se llama la paradoja de Fermi y la paradoja de Fermi es una paradoja que para quienes somos quienes tenemos la esperanza de que existan civilizaciones extraterrestres fuera de la tierra es un muro bien duro de pasar porque pues la paradoja de Fermi se limita a una pregunta que Enrico Fermi que fue un físico que trabajó en la bomba atómica de origen italiano además un día en 1950 se sentó a almorzar con sus compañeros en el laboratorio nacional de los álomos y les preguntó oiga ¿dónde están? ¿dónde está todo el mundo? si la galaxia tiene tantas estrellas y si es posible que en cada una de esas estrellas al menos existan algunos planetas posibles si estas planetas han surgido en estos planetas ha surgido vida posiblemente vida inteligente y más aún si la galaxia tiene esta edad tan vieja porque nuestra galaxia ya es bastante vieja y ha tenido todo el tiempo del mundo para surgir estas civilizaciones ¿por qué no las hemos detectado? ¿dónde está todo el mundo? eso es una paradoja es decir si la galaxia es grande si la galaxia tiene tanta probabilidad de albergar lugares donde se dé la vida y si hemos tenido tanto tiempo para evolucionar a estas civilizaciones inteligentes ¿por qué no las hemos detectado? y esa es una pregunta dura ¿cuál es la respuesta? aquí hay una caricatura que muestra a dos hormiguitas hablando diciendo si no hemos buscado docenas de estos baldosas para tratar de encontrar una feromona particular y si hubiera vida inteligente de arriba ya habrían visto nuestro mensaje esto simplemente es una burla de nuestros intentos por tratar de determinar si existen otras civilizaciones utilizando nuestros mecanismos particulares de comunicación sin tener en cuenta que tal vez la forma en que ellos decidan comunicarse sea una forma diferente ¿cuáles son las posibles algunas posibles soluciones a la paradoja de Fermi? ¿por qué no las hemos detectado si es que existen? o simplemente ¿cómo resolver esta paradoja? bueno tal vez esas personas no están interesados en nosotros tal vez simplemente saben que existimos pero no tienen particular interés en venir a estudiarlos porque tienen asuntos más importantes que hacer o tal vez no están ellos interesados en hacerse público tal vez porque las civilizaciones técnicas tienden a ser peligrosas y tal vez quieran mantenerse al margen de entrar en contacto con civilizaciones que puedan resultar riesgosas para su propia supervivencia y estas son solo algunas ideas tal vez están ahí pendientes de que nosotros desarrollemos una capacidad técnica de esas que podrían que podrían derivarse en la dominación de toda la galaxia por una sola civilización y esto yo sé que suena ciencia ficción y suena guerra de las galaxias y todo eso pero tal vez efectivamente están esperando simplemente que desarrollemos esa superinteligencia artificial y apenas la desarrollemos nos van a dar un masazo para acabarnos porque ya saben que esa tecnología inevitablemente va a derivar en que controlemos la galaxia sin importarnos su existencia o tal vez somos una simulación de computador y por lo tanto no hay otros seres porque la simulación en la que estamos no incluye otros seres en otras civilizaciones en otras estrellas o tal vez las civilizaciones avanzadas son muy de la casa es decir que una vez alcancen cierto tipo cierto nivel de desarrollo por ejemplo obteniendo la energía de su sol de su estrella eso les baste justo junto con algunas simulaciones para proveerse de lo que necesitan y no tengan interés o tal vez simplemente efectivamente la más triste de todas las posibilidades somos efectivamente la única civilización técnica que ha surgido en la galaxia la cosa se pone un poquito más triste cuando consideramos el que se llama el principio de Hark que es básicamente una versión más fuerte de la paradoja de Fermi Hark un físico un astrofísico de los años 50 es bastante bastante de derecha a propósito seguidor de los nazis se puso a calcular teniendo haciendo obviamente supecesiones muy vagas con poca información cuál sería el tiempo que le tomaría a una civilización técnica colonizar la galaxia una vez alcance los medios para viajar entre las estrellas y él estimaba que ese tiempo de colonización de la galaxia era de aproximadamente 100 millones de años es decir que una vez nuestra civilización alcance un nivel suficiente podría en principio colonizar la galaxia viajando de estrella en estrella en 100 millones de años 100 millones de años suena un montón de tiempo para nosotros nosotros llevamos en este planeta apenas un millón de años o menos 100 millones de años suena como mucho pero es solo el 1% de la vida de la galaxia hasta el momento es decir que sería dado que ha habido una historia tan larga detrás de nosotros y que el tiempo de colonización de una galaxia es tan corto pues aún más con más razón nos preguntamos por qué no han llegado aquí por qué no los hemos detectado si es que existen esperamos un poquito más eso entonces bueno eso queda un poco abierto esa paradoja de Fermi es un problema completo pero podemos y esto ya es mi última parte detectar esas civilizaciones de otra manera que no sea esperando que nos manden una señal de radio la respuesta puede ser que sí utilizando por ejemplo la luz infrarroja esta imagen que ven ahí es un refrigerador común visto en el infrarrojo con luz infrarroja la cocina está oscura pero estamos viendo la luz emitida por el calor de ese refrigerador nuestras máquinas producen calor y las leyes de la termodinámica dictan que cuando hagamos cierto trabajo para hacer ingeniería vamos a producir calor ¿por qué no tratar de detectar el calor que civilizaciones técnicas más avanzadas han producido? por ejemplo la ciudad de Nueva York también en el infrarrojo se ve como una señal evidente de que hay una civilización detrás la estación espacial internacional si tuviéramos la sensitividad suficiente para detectarla desde el espacio tal vez desde muy lejos podríamos ver un pequeño puntito infrarrojo alrededor de la tierra que sería la estación espacial internacional y eso indicaría nuestra presencia en este planeta y ahí hay posibilidades aún más complejas por ejemplo actualmente usamos paneles solares para producir energía pero qué tal si por ejemplo a una civilización con la suficiente capacidad técnica de hacerlo se le ocurre cubrir a su estrella completamente con paneles solares puestos en el espacio para absorber toda la energía posible que salga de su estrella y utilizarla en su beneficio ese concepto se llama esferas de Dyson y pues tienen un montón de menciones en la ciencia ficción y tendrían y habría que ver si son posibles realmente desde el punto de vista de Dyson pero en principio estas civilizaciones podrían hacerlo y al calentarse esas esferas de Dyson esos paneles solares con la luz de la estrella también emitirían luz en el infrarrojo porque se calienta y no sé qué pasó la apagué o primero que no era esas esferas de Dyson emitirían calor y nosotros podríamos detectar ese calor como una componente adicional de la luz de la estrella es un espectro de una estrella que emite principalmente luz visible pero tal vez haya un exceso en el infrarrojo que sería debido al calentamiento de esas estructuras de ingeniería avanzada y podríamos detectar o tal vez o tal vez existan civilizaciones que no obtengan su energía de la estrella sino de la galaxia entera por ejemplo del agujero negro supermasivo en el centro de una galaxia y estas galaxias ya serían perdón esas civilizaciones ya serían demasiado avanzadas si la hipótesis de Hart esa de que la galaxia se debió haber colonizado y todavía no hemos detectado nada nos lleva a la conclusión de que posiblemente seamos la única civilización en esta galaxia eso al menos nos cierra la posibilidad de que haya otras civilizaciones en otras galaxias que obviamente ya colonizar de galaxia a galaxia sería otra historia de manera que podemos también tratar de detectar ese calor de las máquinas en galaxias lejanas para ver si al menos en otras galaxias existen civilizaciones perígenas y ahí quería terminar muchas gracias una pregunta ¿comentario? ¿comentario? ay pregunta ay yo que soy tan cansón Andrés yo que siempre tengo que venir a hablar no es pena por mí no es una pregunta soy muy comosa de que Andrés sabe soy muy comosa de lo de hoy siempre quiero aprender y conversar y una de las cosas que cuando hablas me surgen a mí es que y no tocaste de pronto el tema pero quisiera comentar la relación quizás nosotros somos un universo ¿cierto? en medio de todo un universo entonces tenemos dentro de nosotros todo un universo y esas pequeñas pequeñas células que somos nosotros todo lo que nos compone son universos que buscan comunicarse con otros universos y así se vuelve todo más macro y más macro ¿sí me entiendes? sí bueno sí todas estas posibilidades es complejo por eso aquí estamos como en el borde porque pues de ahí a pensar que cualquier cosa puede ser un universo pues es un poco más complejo pero al menos hay ciertas posibilidades abiertas de que que se puedan medir todas estas cosas tienen sentido en tanto que sean corroborables y hay cosas que son corroborables como les mencioné a otras que todavía no son corroborables pero que tal vez en algún momento alcancemos el nivel de poderlas corroborar y ya veremos ¿quién más? ¿quién más alqueles? bueno un aplauso gracias bueno cerrar y pintarlos mañana con lo que terminamos el mes que vienen las historias de fracaso de Focop Nights y bueno si a alguien no le llegó el tarrito o las calcas deben estar por ahí muchas gracias y disfruten de la noche un aplauso gracias gracias aplausos 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 ya ya